Música Bienvenidos a su reporte vespertino de Noticel.mx, con lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos paso a la información. Música Este es un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx, nos encontramos en estos momentos a la altura del ingreso a las plazas Outlet sobre la avenida López Mateos, justamente en el ingreso de este centro comercial, donde se impactó un vehículo Mercedes Benz. Este tenía reporte de robo y fue requerido por elementos de la policía de Tlajomulco de Zúñiga. En el momento en que los sujetos eran percibidos, tratan de huir de los elementos policiales y se impactan en este punto. Uno de ellos salió corriendo, portando un arma de fuego y el otro fue detenido. Aquí lo que nos expone un comandante de la policía de Tlajomulco. Las personas desciendan del vehículo y se dan a la huida, dándole alcance a una de las personas dentro de lo que viene siendo las plazas Outlet. Se presume que el individuo tiene antecedentes penales por robo, esto ya será el trabajo del área de robo a vehículos de la Fiscalía General. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. Un hombre de 66 años tripulaba su triciclo cuando un camión de carga lo embistió y perdió la vida, en la colonia Loma Bonita de Tonalá. Un hombre murió atropellado en el municipio de Tonalá al desplazarse en un triciclo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Loma Allende y Loma Camino Real, en la colonia Loma Bonita. Se informó que un hombre de 66 años de edad viajaba en su triciclo cuando un camión de redilas con remolque lo embistió provocándole la muerte. El chofer del camión quedó en calidad de detenido. Para Noticel.mx, David González. Por la calle Gabriela Mistral, en el barrio del Retiro, por lo menos tres sujetos atacaron a balazos a una mujer hasta darle muerte. Este es un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Nos encontramos en estos momentos sobre la calle Gabriela Mistral al cruce con Agustín Rivera en el viejo barrio del Retiro, en Guadalajara. En este punto se registró una agresión armada. Tres sujetos vestidos de negro arremetieron contra una mujer afuera de un domicilio en esta confluencia y le dispararon en repetidas ocasiones. Esta quedó estirada en el piso junto a un vehículo Ford Export de modelo reciente. Los sujetos se dieron a la fuga en un vehículo de color claro por la avenida de Los Maestros. Al momento se registra un operativo en esta zona para dar con los sujetos. Mientras, se tuvo que acordonar el punto para que el personal ministerial comenzara con la integración de la respectiva carpeta de investigación. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. Hasta un coto privado ingresaron sujetos armados y dieron muerte a dos moradores en el fraccionamiento Hacienda Real. Este es un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Nos encontramos en estos momentos en el fraccionamiento Hacienda Real de Tonalá. Un fraccionamiento privado y en uno de los cotos, el coto Eucaliptus, se registró una agresión aparentemente directa. Dos personas que residían en esta finca se encuentran sin vida dentro de la misma, en el número 9 de este coto. Y afuera de la casa se encontraron algunos casquillos de bala de grueso calibre. En estos momentos se están haciendo las revisiones por parte del personal forense y también de la policía municipal. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. Otro hecho violento en la zona metropolitana. Este es un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Nos encontramos en estos momentos en la calle Teruel, donde se registró una agresión directa. Están sujetos armados, se arremetieron contra un hombre que se encontraba en esta calle y este falleció producto de las agresiones. En el lugar se encuentran casquillos de dos calibres diferentes. Uno es grueso calibre y el otro es también de una arma larga según se refiere. En estos momentos ya se tiene cercada la zona. Personal forense está trabajando en el punto. Cabe señalar que de los delincuentes se sabe que huyeron a bordo de un vehículo de alquiler. Y en estos momentos están llegando hasta este punto varios conductores de taxi. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que busquen o qué es lo que ellos les hayan informado para estar ya llenando este punto. Hay al menos 40 vehículos de alquiler en este lugar. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticial.mx. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. En los deportes, luego de la eliminación del Real Madrid de la Champions League, se dio una bochornosa discusión entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. Vaya bronca dejó la vergonzosa derrota del Real Madrid cuatro goles por uno ante el Ajax de Holanda en el mismísimo Santiago Bernabéu. Esto provocó una fuerte discusión entre el capitán Sergio Ramos y el presidente Fiorentino Pérez en el vestuario merengue. El presidente esperó a la plantilla en el vestuario tras el final del partido y expresó su pensamiento respecto a la eliminación de la Champions. Calificó de vergonzoso lo sucedido aquella noche y reprochó, entre otras cosas, la falta de implicación de los jugadores y el exceso de días libres. Sergio Ramos, como capitán y representante del equipo, fue el encargado de contrarrestar el discurso, acusando al presidente no haber planificado correctamente la temporada, que ha estado marcada por la marcha de Cristiano Ronaldo, una ausencia que el equipo no ha conseguido superar ni se ha contrarrestado un fichaje de peso. Cerrando con una potente frase, tú me pagas y yo me voy, pues el capitán no vio justo la intervención del presidente, le recordó que él se ha empleado a fondo para defender la camiseta de la entidad e incluso al dirigente. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. A Maradona no le gusta nada el interés que están teniendo muchos compatriotas suyos que juegan en la Liga MX por naturalizarse y jugar un Mundial con la selección mexicana. Diego Armando Maradona tocó el césped del Estadio Jalisco por primera vez. Lo hizo para dirigir a Dorados de Sinaloa en su encuentro ante Leones Negros de la UDG dentro de la jornada 10 del ascenso MX. Al final del encuentro, que terminó empatado a cero goles, declaró ante medios de comunicación que a él, de manera personal, no le agrada mucho el interés que están teniendo muchos compatriotas argentinos que juegan en la Liga MX de naturalizarse para jugar un Mundial con la selección mexicana. Maradona señaló que hay una distancia muy grande entre el defender un pedazo de tela por la posibilidad de poder jugar un Mundial, ya que siempre es algo bonito, pero que no es lo mismo cuando lo haces con el corazón defendiendo a tu país de origen. En los últimos días, los argentinos Rogelio Funes Mori de Monterrey, Leonardo Ramos de Los Lobos Huap y el también argentino Brian Fernández del Necaxa han mostrado su interés de jugar con el tri. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Hasta aquí llegamos con el reporte. Lo invitamos a seguir bien informado en nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx. Noticiel.mx 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 Noticiel.mx